¡Hola viajeros! Hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble pack de Pícaras, edición especial de La Chips. Nuevo empaque, como pueden apreciar, increíble. Es un pack por 6 unidades que viene con galletas de chispas sabor a chocolate bañadas con cobertura también de sabor a chocolate y estas chispas de sabor que lo hacen súper delicioso a la vista. Así que vamos a aperturar. Y aquí ya lo tenemos a ver, pero si se trata de Pícaras, La Chips. ¡Increíble! 42 gramos de puro sabor de unas galletas 100% peruanas. A ver, vamos a aperturarlo en vivo y en directo solamente para tus ojos. ¡Increíble! Vamos a sacar otro. ¡Fantástico! Así que se ven súper deliciosas. Vean nada más la cobertura de chocolate en la parte de atrás y también tenemos los chips que vienen por aquí. Vamos a cortarla por la mitad para ver efectivamente que los chips vienen por todos lados. ¡Aprobar! Muy agradables. Yo les doy 3 puntos. Nos vemos pronto en el próximo viaje. Así que suscríbanse para que no te pierdas ningún unboxing exclusivo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!